La selección mexicana de fútbol subió un puesto en el ranking mensual de la FIFA para ubicarse en el puesto número 17 de la lista que lidera Alemania. El conjunto tricolor ganó una posición respecto del pasado mes de julio tras la Copa del Mundo Brasil 2014, donde llegó a los octavos de final. Los dirigidos por Miguel Herrera suman 942 unidades, previo a su encuentro amistoso el próximo 5 de septiembre ante su similar de Chile en el Clandestic Park de San Francisco. Para MBM Deportes, William Hernández.